El Espíritu Funky El Espíritu Funky Dame todas esas cosas que a todos nos hacen bien Llévame lo alto de tu vuelo, gran serpiente de fuego Hazme saber que no todo está perdido Llévame a lo alto, llena de esperanza mi ser Llévame de luna con tu mirada a la noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es abrocha desde el cielo de arriba Justa libera la enfermedad que no te da paz Es tiempo ahora Se va a pasar de la patria mamma A la tierra de la patria mamma Where the lions and the monkeys grow Just seek for your inner peace And the time and genes you will release Just seek for your inner peace And the time and genes you will release Just seek for your inner peace And the time and genes you will release Llévame lo alto de tu vuelo, gran serpiente de fuego Hazme a saber que no todo está perdido Llévame a lo alto, llena de esperanza mi sé Lléname de la luna, con tu mirada a la noche sé Guárdame un espacio en tus sueños para jugar Lléname de vida, con tu mirada a la noche sé Guárdame a lo alto, llena de esperanza mi sé Guárdame de la luna, con tu mirada a la noche sé Guárdame un espacio en tus sueños para jugar Llénense de ver buena vibra siempre Den gracias por despertar cada día Llévame a lo alto, llena de esperanza mi sé Lléname de luna, con tu mirada a la noche sé Guárdame un espacio en tus sueños para jugar Lléname de vida, con tu mirada al amanecer Un agradecimiento grandísimo a todos ustedes por haber venido A mi hermano Keno Rivero en la tambora Un aplauso para el Keno por favor Yo soy Enrique Maroso, gracias por haber venido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!